Muy buenas noches Jorge, muchísimas gracias. Y el mapa político y administrativo de Colombia podría cambiar radicalmente. Una ley impulsada desde el Congreso busca integrar al país en cinco superdepartamentos que serían administrados por cinco supergobernadores. La ley que deberá tramitar el Congreso promoverá la unión de los departamentos por necesidades comunes para priorizar los planes y la inversión. La Comisión de Ordenamiento del Senado inició el estudio y estructuración de un proyecto de ley que busca la creación de cinco superregiones que aglutinen varios departamentos de acuerdo a sus fronteras geográficas y con enfoque diferencial con el fin de la descentralización administrativa. Allí se plantean unas macrogobernaciones, cinco macrogobernaciones, cinco macroasambleas departamentales con unas funciones muy específicas. Vamos a mirar eso desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista de la conveniencia también para el país si es viable o no este proyecto de ley. La ley de las regiones es una iniciativa impulsada por el presidente del Congreso, Efraín Cepeda Sarabia, para fortalecer la autonomía administrativa de las regiones. Además, una mejor reglamentación de las regalías. Las regalías están para compensar los efectos negativos que se causan con la exploración y explotación del petróleo. Quitaron eso y a esas regiones petroleras se multiplican la cantidad de los habitantes, se multiplican las necesidades. Es decir, si se duplica una población, pues hay que hacer nuevas escuelas, colegios, centros de salud, carreteras. Esta norma, cuya discusión se inició en el Congreso, es considerada vital en el proceso de fortalecimiento de las regiones autónomas y de planificación que busca consolidar una real descentralización administrativa.